presidente Roberto Suazo Córdoba, para hacer memoria, en el gobierno liberal de José Roberto Suazo Córdoba, estando presidente del Congreso Efraín Bujirón, creó las elecciones internas. ¿Por qué lo hicimos, presidente? Porque como los liberales, en nuestra manera de pensar todo el mundo cree que tiene la razón, pusimos nuestras diferencias en una urna y dejamos que el pueblo hondureño, los liberales en una urna, escogieran quién tenía la razón y quién no tenía la razón. Y respetamos ese mandato del pueblo liberal en la urna. Criticar a los liberales, me parece un demás del compañero, porque José Manuel Zelaya Rosales salió electo en las internas del Partido Liberal de Honduras y fue presidente gracias al Partido Liberal de Honduras. No se les olvide eso. No se les olvide que Carlos Zelaya fue gran liberal, que Russell Tomé fue gran liberal, que Hugo Noé Pino fue gran liberal. No se les olvide, no se les olvide que el Partido Liberal ha sido la casa de ustedes también. La cantera de donde salieron muchos de ustedes. Lo que pasa es que a muchos se les olvida lo que es una interna en el Partido Liberal. Nosotros no llevamos candidato único ni puesto de dedo. Ahí para ganar hay que ir a fajarse. Ahí para que Villeda Bermúdez le ganara a Yanni Rosenthal tenía que trabajar duro. Ahí no son elecciones entregadas ni arregladas. Para que José Manuel Zelaya Rosales ganara las elecciones tuvo que trabajar duro y Carlos lo sabe. Tuvo que ganarle en las urnas a Rafael Pineda Ponce. Para que Carlos Flores fuera candidato, tuvo que vencer a don Jaime Rosenthal Oliva. No confundan las elecciones internas de los liberales, no son como las de algunos otros partidos. Pero todos van hacia ahí, hacia la democracia. Seguro estoy que el libre va a madurar. El Partido Nacional ya tiene elecciones internas peleadas. Y todos vamos hacia ese proceso. Y empezar a decir que porque el Partido Liberal en una interna sacó 700 mil votos y en una general sacó 300 mil es que hubo fraude. No señores, es que los liberales les prestaron el voto a ustedes para que ganaran. Y así lo agradecen ustedes. Por eso en este proceso electoral, les aseguro y cuenten con ello, no cuenten con un voto liberal. Se van porque se van, porque le han faltado el respeto al pueblo hondureño. La abogada Maribel les ayudó a ustedes a ganar. Jorge Cali les ayudó a ustedes a ganar. Salvador Nasralla les ayudó a ustedes a ganar. Y lo que hacen es tratarlos con irrespeto. Por Dios santo, nosotros les hemos ayudado a aprobar 240 decretos y nos tratan con irrespeto. El Partido Liberal, presidente, le va a apoyar todas las reformas positivas para el pueblo. Cuente con ellos. Y nosotros les vamos a ayudar a aprobar el día de hoy el presupuesto porque queremos democracia. Y yo estoy seguro que ustedes también. Porque vienen de un estirpe democrático. Yo no veo a ninguno, como dicen de los Zelaya, queriendo se imponer de manera dictatorial. Ustedes les gustan las urnas. Vienen del Partido Liberal. Yo no estoy claro en eso. No tengo ninguna duda, presidente. Van a haber elecciones. Van a haber elecciones. En marzo vamos a elegir los candidatos de los partidos. Les deseo suerte a todos. Y en noviembre 25 vamos a tener un nuevo presidente. Y si Dios lo permite, voy a hacer un poquito de campaña. Va a ser un Colorado. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el congresista Carlos.